Ahora Anaí del Cisne León Moncada tiene cuatro añitos de edad. Cuando tenía apenas seis meses, la ubicamos en esta misma humilde vivienda en la ciudad de la Nueva Esperanza, al noreste de la ciudad. El angelito tiene una rara enfermedad que quienes la adquieren se la conoce como los niños de cristal, por cuanto con solo virar su cuerpo se le fracturan sus huesitos. Rosario Moncada, madre de Anaí, nos cuenta cómo ha evolucionado esta rara enfermedad de su niña. O sea, yo no le veo mejor. O sea, hay una mejoría y hay días que se quiebra, hay días que no se quiebra y así. ¿Qué le han dicho los médicos? Esta enfermedad está siendo muy difundida a nivel internacional a los niños de cristal. Claro, sí. Ahorita en el periódico sale una niñita de 31 años. Pero se ve más pequeñita, ¿no? Una de 19 años también la vi en el periódico. O sea, hay niños que caminan con la misma enfermedad, pero ella hasta ahorita no camina. Rosario, con resignación, relata que su niña, pese a sus cuatro vallitos, todavía no camina, pero que existe la posibilidad que la operen para mejorar su salud. O sea, me dan la esperanza de que la van a operar, pero le quiebran los huesos para poderlo, o sea, reconstruir. Pero el papá dice que no, que ahí nomás la quiere dejar a la bebé ahí. ¿El papá no quiere? No, el papá no quiere, porque dice que ese es un riesgo. Es un riesgo ahorita. A la bebé se le quiebran sus huesitos con el mínimo movimiento, dijo con pena Rosario. Por sí sola, moviéndose ella misma. Si ahorita mismo está con este bracito que casi no le gusta que lo toque. Pobrecita, ella se coge del coche. Y el coche se ella dice, ayude, ayude, que se quiere parar, pues no se puede. Ayude. Bueno, la solución es una operación, dicen los medios. Es una operación, pero el papá no quiere. ¿En qué hospitales le están haciendo eso? O sea, ahorita estoy en el hospital, le hago un becerro de aquí en Milagros. Porque ya en Guayaquil ya dejé. Tampoco, no le dan nada tampoco. Sobre la ayuda del Ministerio de Inclusión Económica, dice que la sigue esperando. Nada, porque me dijeron que ya estaba clasificada para el bono, hasta ahorita veo que no llega nadie. Bueno, en todo caso es un problema grande para la familia tener a una niña con este tipo de enfermedad, muy difícil, complicado. Claro, porque es difícil por la leche, por a veces los pañales, comida, porque ella come las clases de comida, porque así nomás no quiere. La prueba y está, no, no quiero. No, 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 chupa, 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 mala, mala, mala. ¿Cuántos años tiene ahora la niña? Ahorita va a tener cuatro años ahora en agosto. ¿Cuál es el nombre de ella? Anaí del Cisneleón Moncada. La abuelita de Anaí recuerda las vicisitudes que tienen que pasar por la enfermedad de la niña y la agobiante pobreza que soportan. Sí, oiga, bastante rara, pero por ahí se está luchando, hay veces, me disculpa que no hay ni para comer, y hay que por ahí en Tierra, una vecina nos regaló un hojito de sopa, popa y popa y popa, que está, verá, con hambre. No es que la leche no le abastece, y en veces ni la leche no hay. Está muy difícil la situación, ¿no? Sí, oiga, disculpe que ya, digo yo, yo tenía una hija de Endurán, tengo una hija que me ayudaba. El marido se ha puesto bravo, ya no me ayudan nada, a mí me mandaban la comida para el mes, me mandaban así, pero ya ahora nada. Anaí, la niña de cristal, necesita de la solidaridad de instituciones y personas de buen corazón. Una cuna, un coche y muchos pañales, ella vive bajo el calor y el amparo de sus familiares más cercanos en la ciudad de la Nueva Esperanza, al noroeste de la ciudad. Vicente Peso, Telemilagro.